Ser Podcast Primera que sueña, primera que remata Primera que mete Gol Del Barça Que salió perfecto de la presión adelantada del Celta Que encontró vía con Frenkie de Jong para Jordi Alba Alba esperó el desmarque de Ansu Fati Le tira el balón a la espalda de Hugo Mayo Y a partir de ahí la imaginación del nuevo 10 Permite al Barça adelantarse en el marcador Esperó el momento cumbre Para buscar remate El balón toca en un defensa Despista Dituro Y acaba colándose cerca de la escuadra En el fondo de la red Xavi, ahí tienes a tu jugador estandarte Xavi, ahí tienes a tu líder Xavi, ahí tienes a tu 10 A la espera de que el Barça sea el de Xavi El Barça sigue siendo el de Ansu En el 5 de la primera La primera que tiene La metió dentro el bendecido Ya gana el Barça en Balaí 2, Celta 0 Barça en su Fati 1 Deja el balón en la media luna para Busquets Contrólale, pega de derecha Gol, 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 gol frontal, y ahí aparece Busquets, libre de marca, con tiempo para controlar, con tiempo para pensar, con tiempo para decidir, le pega una semiparabolita a media altura, muy, pero que muy, pegadita al palo, y el balón imposible para Dituro, que se estiró todo lo que pudo, acaba en el fondo de la red, marca el Barça, que va camino mucho tiempo después de vivir aparentemente una tarde apacible en liga fuera de casa, ver para creer, gana el Barça, ver para creer, el Barça tiene efectividad, ver para creer, Marco Busquets, en el 18 de la primera parte, Varaídos, Celta 0, irreconocible Barça 2. Uy, que ahí es Nico, pone espacios, Nico Caracolea, Nico Azalacroquetita, Nico sigue, protege el balón con el cuerpo, habilita Jordi Alba, pone el centro, primer palo, Memphis, gol, 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 gol. Hoy el Barça en su versión infalible de cara a gol, gol, no lo recuerdan los más viejos del lugar, gol, 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 cuando atosigaba el Celta, cuando empezaba a hacer efecto de resoplido y a Jordi Martí porque el Barça decía, bajaba la guardia, nueva contra, la conduce Ansufati, deja el balón para Nico, Nico cuerpea, protege esférico, lo concede a Jordi Alba, todo el tiempo del mundo para pensar donde poner el centro, ve que está libre de marca, Memphis en el primer palo, le pone con guanto de seda un caramelito que no desaprovecha el 9, que tiempo después vuelve a rugir para girar cuello y ubicarla lejos del alcance de Lituro, el Barça más efectivo a las puertas de la llegada de Xavi, se da un festín a costa del Celta en balaídos, marca el tercero, ver para creer, casi en tres remates a puerta, tres goles del Barça, 35, primera parte, festival goleador que no se recuerda en clave Barça, Marco Memphis, Celta 0, Barça, entra en el área, le pega de zurda, Ter Stegen se le escurre, Araujo baja palos y hago gol, 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 gol Gol de su príncipe que le permite al Celta, viendo que ha entrado mucho mejor en la segunda parte de lo que ha hecho el Barça, soñar con la quimera de una remontada que parecía imposible a la media hora de juego. Revisando el Barnos exactamente de la acción del gol, remata Javi Galán abajo, se le escurre a Ter Stegen incomprensiblemente, la salva Araujo bajo palos, pero el rechazo lo aprovecha el príncipe de las bateas para de Zirda reconciliarse con el gol y ponerle picante al partido. Marca el Celta, lo hizo al fin Yago Aspas, 7 segunda parte, celebra y sueña Balaidos, Celta 1, Barça 3. Balón colgado, segundo palo, Nolito. Gol, 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 gol. Gol. Gol del Celta. Que no bajó los brazos Que se vino arriba Que encontró primero el gol de Yago Aspas Que sigue insistiendo Que le anularon dos tantos Pero que no se rinde Que ha visto opciones de remontada histórica Y se mete y de qué modo en el partido El balón que pierde Busquets Ante Zerbi Zerbi vértice del área Levanta la mirada Pierna izquierda Centro caramelito medidito Y en plancha Nolito Esta vez sí de cabeza Sin dudas reglamentarias La ubica al fondo de la red Superando a un transparente Ter Stegen Para poner al Celta en el partido Para poner al Balsan a puros En el 29 de la segunda Marco Nolito Celta 2 Barça 3 Va a ser la última cuelga Fran Beltrán La peinan hacia el segundo palo Le llega a Yago Aspas Que le pega Gol Gol Vamos Gol 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 ¡Gololololololololololol! ¡Premio a la fe! ¡Premio a la constancia! ¡Precio al soñar! ¡Premio al no rendirse! ¡Castigo a la segunda parte infame del Barça! ¡Castigo para un Barça que no supo defender! ¡Nada más y nada menos que un 0-3 a favor! Quería Balaidos que volviera su príncipe. Balaidos, ahí lo tienes. Ha vuelto Yago Aspas para culminar una remontada histórica para castigar al Barça y para premiar al Celta. Terrible. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los fines de semana a las 2 de la tarde.